Muy bien, hoy la sesión de Víctor José en Cuarentena, vamos a escuchar una charla del doctor Carlos Lazo, él es investigador del Instituto Alexander von Humboldt, nos va a hablar sobre peces cavernícolas de Colombia, diversidad y conservación. Muy bien, el doctor Carlos Lazo es licenciado en biología de la Universidad Central de Venezuela, es doctor en ciencias biológicas, es doctor en la Universidad de Sevilla, más que un ictiólogo es un naturalista, lo evidencia sus inquietudes para explorar la diversidad acuática, pues acuícola, y las diversas publicaciones en las que él nos ha compartido lo que ha aprendido sobre esponjas, moluscos, crustáceos, y claro, peces, lo que hoy nos atrae en este ciclo. Es un amigo y colega de muchos de ustedes, en particular es amigo y colega mío, pero de muchos de los que están aquí hoy reunidos en esta sesión, y hoy nos va a compartir lo que ha venido aprendiendo y descubriendo en estos sistemas acuáticos subterráneos, en particular la biota, todo mundo por descubrir. Muy bien, profesor Lazo, entonces voy a dejar de compartir mi pantalla, bienvenido a esta sesión, y muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Hola, muy buenos días, muchas gracias Luz, ¿me escuchan, me oyen bien? Sí. Bueno, voy a proceder a presentar toda la pantalla, y me comentas que... Sí, se está cargando. Les pido el favor de apagar micrófonos. Apagar micrófonos y videos. Gracias. Listo, Carlos, ya estamos viendo. ¿Ya la estás viendo, la pantalla? Sí, perfecta. Bueno, muy buenos días nuevamente, muchísimas gracias Luz por tu presentación, pues un reconocimiento especial que no está de masa, aunque ya te lo han dicho, esto ya es más que un ciclo de seminarios en cuarentena, es un congreso en cuarentena, creo que ya vamos por la número 12 y todas han sido de una calidad excepcional, y sobre todo lo que me ha gustado, a pesar de esta situación de aislamiento, es que existe más posibilidad de hacer preguntas e interactuar entre nosotros. Bien, yo les voy a hablar hoy de un tema del cual tenemos un poquito más de espacio, más de tiempo, que es un tema, vamos a decir, desafiante por el nivel de desconocimiento, por todas las teorías o hipótesis evolutivas, por aspectos ecológicos, y sobre todo lo que yo busco, sin menospreciar temas de taxonomía, por supuesto, o filogeografía, lo que tiene que ver con la conservación de estas especies per se y de todos los ecosistemas subterráneos en el país. Ya hemos hablado, en el 2018 tuvimos la oportunidad de presentar algo, una introducción en el primer congreso colombiano de espeleología, y en el tercer congreso espeleológico de América Latina y el Caribe, que pudimos organizar aquí, en San Gil, en Santander. Después, una actualización en el 2019, tras un periodo un poco stand-out, en Medellín, y este año hemos tratado de incidir en la medida de lo posible en todas las reuniones o encuentros del patrimonio geológico colombiano, la Asociación Colombiana de Espeleología, la Facultad de Geología, en fin, dar aportes necesarios para la nueva ley que se está sancionando en el Senado para proteger los ecosistemas acuáticos subterráneos y, en particular, mi misión, mi objetivo, es que los peces sean un elemento clave para este patrimonio natural. La presentación la vamos a tratar de estructurar en cinco aspectos fundamentales, introductorios, generales, antecedentes, cuál ha sido la aproximación metodológica, porque realmente es un poco diferente a la que conocemos en superficie terrestre o ambientes epígios. Bien, los resultados que tenemos preliminares, alguna discusión, algunos temas que son importantes a tomar en cuenta y las conclusiones, así como aquellas recomendaciones para la conservación. Bien, pues, a nivel introductorio, ustedes saben que Colombia es el segundo país con la mayor riqueza de peces de agua dulce a nivel mundial. Ya creo que hemos sobrepasado las 1.600 especies con los trabajos de Carlos y el grupo que lo acompaña. Dentro de esta enorme diversidad hay unas pocas especies, son pocas, pero son sumamente importantes y están subestimadas, que son los peces cavernícolas o subterráneos. Y dentro de este grupo, pues, está el género tricomiterus, que por autonomía es el género que más especies tiene en la región y al mismo tiempo es uno de los más diversos en América del Sur. Tradicionalmente, pues, todos conocemos a esta especie como especies de hábitos terrestres, epígios, superficiales, pero tenemos ambientes, especies que denominamos hipogias, que viven en ambientes subterráneos y que podemos clasificar al igual que el resto de las especies que veremos más adelante, como troglófilas, troglóxenas, troglovias, que son las que nos interesan realmente y algunas que pueden considerarse como especie accidentales. Bien, pues, en el país tenemos hasta el momento unas 45, bueno, ya hemos sobrepasado creo que esa cifra del género en el país y si bien hemos venido presentando o trabajando esto desde hace cinco años, los primeros reportes ya vienen del 2012 con el profesor César Castellanos, con quien obviamente venimos trabajando en el presente ya hace unos años junto con Carlos Donatimiento y otros investigadores en otros temas. Bien, importante recordar cómo clasificamos a los organismos subterráneos o cavernícolas. A nosotros lo que nos interesa más en este momento son aquellas especies que están restrictas al medio subterráneo, es decir, que viven ahí y no tienen capacidad de supervivencia por fuera de estos ecosistemas subterráneos o cavernas. Muchos de ellos tienen adaptaciones que podemos considerar troglovias, como veremos después en los peces que pierden los ojos, que tienen más desarrollo de las barbillas, que tienen un albinismo o una falta de pigmentación total y además de los peces encontramos cangrejos, invertebrados y muchos otros vertebrados, otros peces en el hemisferio norte, en la región neártica o paleártica y casos ejemplares como las alamandras. Después otras especies que estarían en la clasificación intermedia que consideramos como aquellas que son facultativas, son troglófilas y pueden completar su ciclo de vida dentro de la cueva o fuera de la cueva y tienen poblaciones entre ambos sistemas que incluso estamos viendo recientemente que puede haber un intercambio genético importante y ahí están muchos peces que vamos a ver, cangrejos y otros invertebrados. En el extremo los troglóxenos, que no es el caso específico de peces, porque necesitan regresar obligatoriamente a la superficie para completar el ciclo de vida porque el limitante clave ahí que es el alimento, como es el caso de los murciélagos, los guácharos y numerosos invertebrados. Y bueno, finalmente que vamos a considerar que en el caso de la ictiofauna colombiana vamos a encontrar especies que podríamos denominar accidentales, divagantes, especies establecidas, es un tema muy interesante que podemos discutir más adelante. Bueno, algunos de ustedes ya conocen la tipología general de cavernas, algunos han tenido el placer de conocer, yo sé que Luz ha ido, Oscar, bueno, muchos de los que están presentes aquí lo han hecho, pero a grosso modo encontramos dos tipos de cuevas, las terrestres y las estrictamente acuáticas. Las terrestres, no obstante, pueden tener ríos subterráneos y se originan en la mayor parte de los casos, que es lo que conocemos por este fenómeno de carstificación, los CARS, que básicamente es la disolución por las aguas que son más ácidas, las de los ríos o la de la lluvia, sobre las calcitas, las lutitas, incluso las cuevas de yeso. Hombre, también hay un proceso de erosión de cuevas que tienen origen glacial, que están en las zonas altoordinas, donde la erosión fluvial sigue siendo muy, muy importante. Y otras que algunas han ido desapareciendo y que no hemos podido ver, son aquellas que se han formado por enfriamiento de la lava volcánica, como desaparecieron desafortunadamente después del deslave y la erupción del nevado del ruiz en armero. Y bueno, en el otro extremo, las que realmente nos interesan en un 100%, que son las marinas y de agua dulce, y de acuerdo, pues al nivel de salinidad, podemos clasificarlas en tres tipos. Aquellas que son realmente marinas, completamente sumergidas con una salinidad similar al mar, las cuevas que están totalmente inundadas en las aguas dulces, con 0% de salinidad, que son las limnéticas, y unas cuevas que también vamos a ver más adelante muy interesantes, que tienen una mezcla de aguas dulces y marinas, que son estas cuevas costeras, anquialinas, en las cuales cuando buceamos podemos ver incluso cómo se mezclan las salinidades, las diferentes masas de agua de acuerdo a esta densidad. Bueno, metodológicamente, ¿cómo empezamos a organizarnos? Pues, por supuesto, como tenemos que hacer todos los que hemos trabajado, trabajamos en taxonomía, una revisión bibliográfica fundamental desde las expediciones históricas del siglo pasado, sean o no sean, etiólogos, porque aprendemos muchísimo de exploradores, espeleólogos, visitantes, y bueno, hicimos exploraciones en las cavernas en la medida de nuestras posibilidades de los recursos y las condiciones de los últimos cinco años, básicamente que en Antioquia, Boyacá, Caquetá, Cesar, Cundinamarca, Guaviare, el Aguajira, Norte de Santander y Santander. Se han revisado todas las colecciones científicas y, por supuesto, pues las publicaciones de las especies sean válidas o no. Bueno, entonces, con todo este elemento, ese basamento, que no voy a entrar muy en detalle, que tiene que ver con la geología y, bueno, la hidrografía o la palidrografía, que afortunadamente todos ustedes conocen, más los elementos biogeográficos de la distribución de las especies, podemos hablar ya de una manera preliminar en Colombia en cuatro grandes tipos de cuevas o cavernas que nos dan un enfoque muy holístico a la hora de trabajar, que son las cuevas de caliza, las que están básicamente, pues, en la región andina, en los tres ramales de la cordillera, por ejemplo, en Santander, que es el hotspot de biodiversidad cavernícola, pero tenemos otras cuevas muy interesantes, como les mencionaba, las cuevas cuarcíticas de toda la región del escudo guayanés, envichada, guainía, baupés, amazonas, cueva claseares o de hielo, que tenemos que redescubrir, y todas estas cuevas sumergidas o semisumergidas están representadas, pues, básicamente, en el archipiélago de San Andrés y Providencia. En el mapa de la derecha, ustedes tienen más o menos marcadas los puntos donde hemos ido a hacer las prospecciones, no solamente a colectar peces, sino el resto de los elementos de la fauna acuática, que para cavernas los denominamos estigobiota, sea macroscópica o microscópica. Bueno, ahora vamos a ver una serie de fotos, por ejemplo, este es un río subterráneo en una cueva en Santander, para que tengan una idea de la tipología de estos sistemas, es un CARS, es un gran macizo que es erosionado fluvialmente. Encontramos cuevas también en la diapositiva, pueden ver a los lados, este es el cauce del río Caquetá, en Araracuara, muchas de estas cuevas se forman en estos cañones y el acceso es bastante complicado, son cuevas en mucho más primitivas, pero el proceso erosionable es mucho más débil, ya que son rocas graníticas, muy muy resistentes, la región más antigua del planeta. Este es un detalle, es un close-up, donde podemos ver, al final se ve una persona y de arriba viene el río y eso es muy importante porque vamos a hablar de ríos que tienen origen epigio, pero ríos que son de origen netamente subterráneo y que son ríos o humedales subterráneos que denominamos, muy relacionados con el nivel freático. Y una de las cosas que hemos logrado hace un par de años en la publicación de los humedales de Colombia fue considerar todos los ecosistemas cársticos, acuáticos del país como un elemento más en la clasificación, que es un elemento fundamental para la toma de decisiones. Bueno, tenemos estas cuevas sumergidas, donde ven los espeleotemas, esto ya es en el mar, de lo que sería en la plataforma, viene la estructura de la isla de San Andrés, con las investigaciones que hacemos con el profesor Juan Armando Sánchez, para tratar de empezar a ver qué peces encontramos en estos sistemas, obviamente pues manteniendo todos los controles. Algunas cuevas, este es Francesco Saudo, un espeleólogo y biólogo italiano que realiza investigaciones, está empezando a trabajar con nosotros y él es asesor de la NASA para la vida en este tipo de ambientes y bueno, aquí está recopilando muestras para hacer estudios de metabarcoding, que no es desafortunadamente una cueva de Colombia, pero es una cueva también en la región tropical. Y bueno, metodológicamente la colecta in situ, lo que recomendamos por lo general es que se haga en aguas bajas, ahora en esta cueva que ustedes ven en el Peñón, aquí estamos con Jesús Fernández Auderset, que es como mi lazarillo, es como mi seguro de vida, cuando estamos en las cavernas nunca entramos una sola persona, siempre estamos dos o más, ahí ustedes ven el nivel del agua, pero puede llegar prácticamente que al techo, ¿no? Entonces, bueno, las adaptaciones a muestras básicamente son las cosas que hacemos en el continente, en la medida de las posibilidades de trabajar dentro de las cavernas, con las limitantes del caso, porque las cavernas son sistemas, son ecosistemas extremos, extremos para los organismos, entre comillas, pero sobre todo extremos para nosotros como personajes que las visitamos. Bueno, ahí vamos adaptando los diferentes tipos de métodos, esto es una foto, por ejemplo, de una cueva metamorfizada, que metamorfizada es cuando la caliza se calienta muchísimo, se transforma en mármol, en río claro, la formación. Bueno, en algunos casos, pues como la figura de la derecha, pues estamos a 2.500, 3.000 metros de altura y tenemos que trabajar con trajes secos, trajes estancos, aislados, porque la temperatura del agua puede bajar a los 8 grados centígrados tranquilamente, incluso a los 5. Y bueno, otros elementos fundamentales, cuando estudiamos la estigobiota microscópica, derivantes, es decir, todos estos organismos o plantónicos extraños que pueden encontrar ahí o que pueden venir de la superficie, muchas veces estas redes nos permiten, como veremos después, capturar algunas especies de peces. Y bueno, también toca, nos guste o no, bucear, nadar, con trajes especiales, obviamente, hacer recorridos, obviamente siempre con medidas de seguridad, que muchos de ustedes conocen. Y bueno, esto no es una prospección pandémica frente al coronavirus, sino esto lo hicimos previamente, hay muchas cuevas que tienen toxoplasmosis, entonces bueno, hay que ir a buscar los peces, pero hay que tener todo un protocolo de bioseguridad. Bueno, ya a nivel resultados, podemos hablar que en Colombia tenemos al menos una cifra subestimada, 8 especies cavernícolas, todas del género tricomícterus, 7 en el departamento de Santander, en una sola cuenca o área hidrográfica, que es el Magdalena, y básicamente cuatro subcuencas, que veremos después. Y una sola especie hasta el momento descrita recientemente para el río Ranchería, la Guajira, que llega pues directamente al Mar Caribe. Estas subcuencas son, para su conocimiento, pues el Carario, Ponso, Gamoso, Suárez, y por supuesto tenemos al río Cesar y al Ranchería. Para cada una de estas especies tenemos información, como veremos después, a nivel de en qué cueva o en qué caverna se encuentra. Es muy importante que sepan después, para efectos de conservación, que muchas especies, a pesar de las hipótesis que estamos manejando hoy en día, hasta el momento se conocen en una o dos cuevas a lo sumo. Entonces eso es muy importante a la hora de establecer el área de ocupación. Bueno, tenemos información del municipio y sobre todo pues que es muy interesante el intervalo altitudinal, que tiene que ver mucho con la composición específica. Tenemos estos datos mapeados, pues bueno, tenemos que actualizarlo, por supuesto, para algunas regiones, aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta, o en la Serranía de Perijá, y algunos datos muy interesantes que estamos empezando a tener aquí en toda esta zona del escudo guayanés colombiano. Y bueno, voy a ir mostrándole muy rápidamente cada una de las especies para que tengan una idea, aunque bueno, morfológicamente son a veces casi que imperceptibles las diferencias. Una de las más antiguas es Tricomycterus andoari, descrita en el 2006, restricta pues a dos cuevas solamente en el municipio de Zapatoca, de hábitos proglobios. Esta es la especie en el medio natural, fíjese que tienen ojos, pero hemos observado como veremos más adelante individuos con, sin ojos, etcétera. Tricomycterus santanderensis, descrita por el profesor César, para la cueva del puente en Lebrija, es la subcuenca del Sogamoso. Seguimos pensando que son especies de hábitos troglobios. Tricomycterus esqueti, muy interesante, conocida para la cueva del Indio en el municipio de La Paz, subcuenca Popón. Tricomycterus huisae, de la cueva del Misterio, en Los Santos, en la meseta, ¿verdad? A una altura mucho menor. Bien, esto es importante mencionar que hasta ahora pues todas las especies están en rangos altitudinales altos, pero estamos encontrando ya especies prácticamente que a nivel del mar, donde hay formaciones kársticas. Bueno, Tricomycterus guacamayoensis, descrita rápidamente en la cueva de la guacamaya, aunque ya la conocíamos que estaba en las aviones en el municipio de La Guadalupe. Y bueno, quizás la especie emblemática que ha despertado un mayor interés porque formó parte de un estudio integral que hicimos en el Peñón. Es el primer resultado de todas las expediciones de Colombia Bio y aquí se hizo un trabajo integral considerando el componente genético, morfológico, vamos a hablar filogeográfico, incluso de conservación. Bien, es una especie pues válida de hábitos estrictamente troglobios, aunque como veremos después pues puede salir a alimentarse en lo que llamamos las estaciones de servicio. Esta es una foto de la especie en el ambiente natural. Y bueno, esta especie también descrita muy recientemente en el mismo volumen especial dedicado a la biodiversidad y a Colombia Bio y a todo el proceso de paz que fue Tricomícterus donasenimentoi para la cueva La Gedania en el municipio de La Paz. Y bueno, muy recientemente la especie que describió Carlos para el río Ranchería en La Guajira. Ahora bien, tenemos también cosas muy interesantes como esta especie identificada de manera preliminar, muy parecida a su especie o a su congénere hermano venezolano en la serranía de Perijá, que es Tricomícterus espeleleus. Es una especie que estamos trabajando con César en este momento y con Carlos para tratar de tener un N mayor y describirla. Y bueno, no todas estas especies son fácilmente colectables, es decir, ir con unas chanclas, con una linterna china de 10.000 pesos, aunque son muy buenas, y ir a buscar las especies por buscarlas. Muchas veces incluyen unos riesgos importantes en la vida, tienes que tener una preparación física y psicológica especial. Afortunadamente los espeleólogos son gente maravillosa y dependemos uno de otros en nuestra vida, ¿no? Entonces les muestro estas paredes, estas fotos del Espeleo Club y del equipo suizo, Román Hapka y Jesús, con quien trabajamos. Muchos de estos peces cavernícolas, Tricomícterus, ustedes lo conocen muy bien, con estas estructuras de los odontodes y las aletas, son capaces de trepar cascadas. Esta foto no es muy buena porque esto va con un celular rápidamente colgado a 80 metros de altura, bien, pero los Tricomícterus pueden subir estas grandes cascadas y pasar a través de diferentes ríos subterráneos. Esto es muy interesante por la capacidad que tiene la especie, incluso después los huevos, para ver cómo se distribuye en estos grandes macizos cásticos de los Andes colombianos. Bueno, esta es una imagen de Río Claro, es una imagen metamorfizada, es decir, son cuevas de mármol que vamos a encontrar en la región y aquí es muy interesante porque hemos estudiado diferentes cuevas y hemos encontrado esta especie que denominamos Tricomícterus la Tristriatus, que tanto debate ha levantado en base a los estudios genéticos de flores y colaboradores, donde podemos ver ya ejemplos muy interesantes de convergencia, de colonizaciones, de recolonizaciones, de filogeografía, de especies de origen efigio, temas a discutir sobre, bueno, epigénesis, incluso yo iría hasta más allá, hasta la propia definición de una especie, ese concepto más integral. Es muy curioso cuando vemos las cuevas en las cavernas y las estudiamos continuamente y las monitoreamos, a pesar de que pueden haber pocas diferencias genéticas aparentes, las especies cuando viven en las cuevas nadan de manera diferente. Hay una serie de percepciones que nos llevan mucho a veces a repensarnos este concepto genético de una especie y de ir hacia algo mucho, mucho más amplio. Y un elemento curioso es que muchos de estos ríos de origen superficial, epigio, terminan desembocando en estos sistemas cársticos que erosionan y se transforman, se convierten en un ecosistema subterráneo. Como ven en la izquierda tenemos un río en el pie de monte andino-orinoquense y a la derecha como entra en la puerta, lo que sería la zona de luz de la cueva. Aquí estamos con un equipo de espeleólogos, con Maribel, que nos ayuda muchísimo con la parte de Stigobiota, con Camilo. Y después esto desaparece, se entra en una especie de sumidero, de sifón y pasaría a lo que llamamos a nivel freático. Entonces, también encontramos en estos sistemas cosas muy curiosas como especies que podemos considerar epigias o otroglófilas, que son los típicos tricomicterus escaladores, como este tricomicterus bogotensis, aquí cerca de Bogotá, casi que a 3.000 metros de altura, con poblaciones muy abundantes en sistemas cavernícolas, que la pregunta es cómo llegó esa especie ahí y tiene una capacidad de dispersión enorme. Sorpresas como este tipo de cosas, tricomicterus en el pie de monte andino-orinoquense, con pigmentación de especies terrestres, pero especies que viven perfectamente en estas condiciones de total oscuridad. Y eso me lleva a hablar un poco del tema de la disponibilidad de nutrientes. Cuando hicimos este trabajo en el Peñón con Magnolia y el grupo de la Universidad de la Jorjeta de Orozano, estudiamos la dieta en tricomicterus rosa blanca, esta especie emblemática. Y esta especie, tricomicterus rosa blanca, solamente es conocida de dos cuevas en un macizo que ha sido fraccionado en el Peñón. Y entre esas dos cuevas existe una conexión de apenas unas decenas de metros y los peces estamos observando que salen de la caverna, se alimentan y vuelven a entrar a las cavernas. Entonces estudiamos la dieta en ambos sistemas y vimos cómo fuera de la caverna tenía casi que el doble, 20 tipos de ítems alimenticios distintos en relación a lo que come la especie dentro de la caverna, donde hay una limitación obviamente más importante a nivel de nutrientes. Lo curioso en este caso es que muchos de los organismos que encontramos en estas fases inmaduras de insectos acuáticos o fases adultas de insectos acuáticos no tienen nada que ver con las prospecciones o los inventarios de, vamos a decir, macroinvertebrados acuáticos que hemos hecho en la región de los Andes, en la misma zona del Peñón. De hecho, las diferencias entre cuevas son impresionantes, ¿no? Entonces este es otro tema a discutir muy interesante. Y, bueno, los peces no solamente se comen a los macroinvertebrados, sino que aquí tenemos a un cangrejo en neostrangeria charalensis comiéndose una salchicha de, es un tricomiteros. Es difícil encontrar esto, después de muchísimas visitas en las cuevas con Dan, unos espelólogos norteamericanos, pues logramos, tenemos videos que incluso el primero que hicimos se lo dedicamos a Javier Maldonado, donde se ve la captura y la depredación de un tricomiterus rosablanca por un cangrejo cavernícola. Bueno, toda esta información que les muestro ha sido recogida en este libro, que está a su disposición, se puede descargar de la página web del Instituto Humboldt. Hace una semana ya hicimos la presentación oficial de manera virtual y comentarle cosas curiosas para abrir después a la discusión, como otras especies accidentales que hemos encontrado. Y fíjense, aquí están las tilapias cavernícolas. O sea, las tilapias son una plaga que ya hasta viven dentro de las cuevas. O sea, ya hay poblaciones en ciertas regiones del país donde encontramos tanto tilapias como híbridos, ¿no? Y los híbridos son como el de la figura de la parte de arriba de este color, que vamos a decir despiquentado, que recuerda mucho a esas especies que hemos visto en Estados Unidos, en Europa. Y cuando entramos la primera vez a las cuevas, pensábamos que era algo extraordinario y cuando encontramos que era una, un híbrido de tilapia, pues nos dio un yello prácticamente, ¿no? Y bueno, sorpresas también como esta, como el primer reporte de astroblépidos para, para Colombia en cavernas. Estas astroblépus mariais, ya confirmado genética y morfológicamente, con Lucendiana Uchoa en Brasil y con Carlos y con Alejandro aquí en el Humboldt. Bien, que son poblaciones que viven, son poblaciones súper abundantes, no tienen limitantes en alimento. Y bueno, cuando trabajamos con estas mallas de estibobiota para la captura de organismos microscópicos en algunas cuevas, encontramos cosas sorprendentes como esta, peces eléctricos del género esternopifus, ¿no? Que de alguna forma entraron a estas cavernas y son estos individuos aislados que podríamos denominar como divagantes, ¿no? Pero permanecen vivos en estos sistemas sin mayor problema. Después hemos encontrado otros temas muy interesantes, como ya en el escudo guayanés, en la serranía de la Lindosa, que poblaciones de origen epigio que ya están viviendo en estos sistemas de total oscuridad, en estas cuevas cuarcíticas del género, especies del género anablepsoides, que tienen una capacidad de dispersión importante, ¿no? Acuérdense que van saltando de un charquito a otro a lo largo de la quebrada. Y bueno, en algunos casos, como les mencionaba, nos tocaba bucear en agua dulce, en otros casos nos toca bucear en aguas salobres, estos son cuevas anquialinas en San Andrés y Providencia, donde hemos encontrado estas curiosidades, estas cosas tan interesantes que nos gustan mucho a Óscar y a mí, que son los heléotridos, ¿no? Entonces encontramos poblaciones de heléotris en estas cuevas dentro de la recife y fuera de la recife, ya en zonas cársticas totalmente, incluso en las zonas más altas del archipiélago de San Andrés y Providencia, en aguas salobres, y viviendo en simpatría con unos camarones cavernícolas muy interesantes. Otro aspecto también a destacar es que ya estamos trabajando desde hace tiempo con Metabarcoding, con la profesora Susana Caballero, la Universidad de los Andes, y al igual que nos permite ver que Tricomiterus es el género más común detectado en cuevas, todo lo que tenemos aquí marcado en azul son especies de agua dulce que por supuesto ya existen en el Gym Bank y que de alguna manera han pasado por estas cavernas o han llegado a través de lo que es el flujo hídrico y su presencia del ADN. Hay muchas cuevas que funcionan como autopistas, es decir, son imágenes sin un túnel que atraviesa una montaña por una longitud determinada y tiene comunidades de peces. Incluso nos ha servido de herramienta para descubrir, además de otros vertebrados, invertebrados también, encontrar especies exóticas o trasplantadas. Y bueno, a nivel de conservación, ¿qué es lo más importante a resaltar? Bueno, que desafortunadamente solamente tenemos hasta este momento a Tricomiterus andovali considerada como una especie vulnerable, aunque estamos ya en el ejercicio, en el proceso con la IUCN, con Marcelo Tonnelli y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y un equipo con Espelio de Colombia y el Fútbol, revaluando las ocho o nueve especies para ver a qué llegamos. Y lo interesante aquí mencionar es que las amenazas que tienen los peces son similares al resto de los organismos cavernícolas, aunque los peces más porque las cuevas son un sumidero hídrico de todas las amenazas que ocurren en el exterior. Y lo primero es la deforestación. En segundo lugar, la agricultura y la ganadería, porque contaminan el medio acuático, piensen que todas estas cuevas están en estas matrices o paisajes productivos o agroecosistemas, silvipastoriles de campesinos y todos estos pesticidas y sobre todo materia orgánica entra en la cueva. Y lo que más afecta a una cueva a veces es el aporte extraordinario de nutrientes a estos sistemas oligotróficos que llevan a colmatación, incluso eutrofización. Desarrollo urbano. Hemos estado en cuevas que están debajo de ciudades, de pueblos, no voy a decir qué cuevas son, pero estamos de casa debajo de la alcaldía, cosas así. En fin. Y bueno, temas mineros, sabemos que es una amenaza no sólo al carza, al cemento, al yeso, sino al cobre, como estamos viendo ahora en la región del Peñón. Y el mal uso de las cuevas para marraneras, gallineros, la extracción del guano, el turismo descontrolable o salvaje, incluso la biopiratería que ejercen algunas personas. Bueno, ya para finalizar, pues recordar que somos el segundo país más rico con peces cavernícolas, después del Brasil, que tiene unas 25 especies. La mayoría de las nuestras están entre los 1.000 y 2.600 metros, pero en la cuenca de Magdalena, pero tenemos un gran potencial de nuevo registro, sobre todo en las cuencas andinas y Caribe, como hemos podido evidenciar. Pero también puede haber un potencial importantísimo en la región del escudo guayanés, como ocurre en la guayana venezolana. Y concluyendo, tenemos esta alta diversidad, este potencial, un vacío espacial enorme por protectar el país ese gigante. Tenemos apenas de las 250 cavernas que tenemos catastradas, apenas en 40 hay datos biológicos o ecológicos, y de estas en apenas unas 8 o 9 hay datos sobre la presencia o ausencia de peces. Un tema clave que hay que considerar son las poblaciones, hay que tomar en cuenta que las poblaciones de estas especies en cavernas son muy bajas. En muy pocos casos hemos encontrado poblaciones abundantes, la densidad es muy baja por razones obvias, estas limitantes tróficas fundamentales y por ello es que se recomienda este nuevo análisis de riesgo que hace un par de meses logramos ya acordar con el ministerio. Y bueno, por supuesto, realizar nuevos análisis moleculares más detallados para evaluar temas de estructuración poblacional, posibles nuevas especies y aquellas sinonimias que de algunas que ya podrían estar pues en curso. Y nada, quiero agradecer pues especialmente a la gente que me ha acompañado estos años, a Jesús Fernández Auderset, espeleólogo ya hispano-suizo colombiano también, al profesor César Castellanos, a Carlos Donacimiento, Felipe Villegas por todo su trabajo fotográfico, a Alejandro, a Dan Strasley, a Francesco Sauro, Mario, Sofía, Camilo, Maribel, en fin, muchísima gente que nos ha venido ayudando en estos años. Muchísimas gracias.